¿Ya estás cansada de ver esos círculos negros debajo de tus ojos? ¿Qué te hacen ver agotada y sin energía? Es momento de que utilices un remedio mágico para eliminar esas ojeras sin dañar la piel de tu rostro. Estamos hablando del bicarbonato de sodio. Suscríbete y dale clic a la campanita. Y es que entre los compuestos que tiene el bicarbonato se encuentra un neutralizador de pH y sodio responsable de reparar y aclarar la piel. Por lo que su uso es un tratamiento efectivo para eliminar las ojeras y las bolsas debajo de los ojos. La efectividad del bicarbonato de sodio se debe a que exfolia y elimina las células muertas de la piel y la hará ver más clara que de costumbre. Además, este polvo blanco no solo borrará las ojeras, sino que también aclara la piel de tu cara, cuello, axilas, codos, rodillas y articulaciones. Además, se recomienda usar el bicarbonato con una infusión desinflamante que ayude a conseguir el efecto deseado a la vez que reduzca un posible efecto adverso de este producto en la piel. Por tanto, te recomendamos usar manzanilla, té verde o menta. Preparación. En un vaso de agua caliente ponga a reposar una bolsita de manzanilla filtrante por 5 minutos. Luego, en un recipiente de vidrio vierte, una cucharadita de bicarbonato de sodio con dos cucharadas del té de manzanilla tibio hasta formar una pasta homogénea. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Luego, remoja dos bolitas de algodón en la preparación y colócalos debajo de los ojos y deja reposar por 15 minutos. En este paso, ten mucho cuidado de que el producto no entre a tus ojos. Si esto sucede, lávate con agua rápidamente. Pasados los 15 minutos, enjuaga con abundante agua. Deberás hacer esto todos los días. En dos semanas, notarás cómo desaparecen los círculos oscuros y las bolsas debajo de tus ojos. Y para hidratar la zona, puedes aplicarte, si gustas, aceite de coco. Recuerda que debes usar el bicarbonato con precaución, debido a que no es apto para pieles sensibles y no se debe dejar aplicado en la piel más tiempo del recomendado, puesto que un exceso de su efecto producirá irritación y picazón. Finalmente, te aconsejo que duermas las 8 horas necesarias cada día y eleva la cabeza más que el resto de tu cuerpo cuando vayas a dormir. Disminuye el consumo de sal, ya que ésta favorece la retención de líquidos y esto empeorará las manchas oscuras. Y a continuación, te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.